¡Mija Pontón! ¿Cómo estás? Esa historia que subimos a Instagram, fíjate. Sí, 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 hablábamos. Y blin y mi esquina, se te cae el lente, mi... Fíjense, voy a poner el audio, está en Instagram. Pero tienes, yo creo que ya se perdió, fue la semana pasada. No, hombre, la puse en favoritas. Ah, ¿la guardaste? Ah, muy bien, en destacadas, excelente. Fíjate. Muy bien. Y además con el filtro de gatitos. Eso ya tiene un chorro de visitas. Pues ahí está. ¡Kitty Ife! Habíamos quedado de hacer algunos tips para Instagram Stories. A ver, danos unos tips. Vamos a hablar del Hammer Security, pero... Sí, del día de la privacidad, de los datos que fue ayer, pero... ¡Eso fue ayer! Eso ya pasó. Pero a ver, ¿la aplicación promete qué? Este... El Hammer. Ah, bueno. Platicando de esta aplicación, justamente, del Hammer Security que salió en todos los medios, en todas las notas. Sí, sí, sí. ¡Oh, Hammer Security! Bueno, eso hay que tenerlo, ¿no? El mexicano que hizo que una aplicación, a la hora de instalar esta aplicación en tu teléfono, si lo pierdes o te lo roban, aunque esté apagado, entre comillas, aunque esté apagado, ahorita explico cómo es el truquillo, porque nos contactamos con él y ya nos explicó. Aunque esté apagado, te dice en dónde está el teléfono, o sea, tu dispositivo, y puedes saber en dónde se encuentra. Ah, entonces sí vale la pena tenerla. Y puedes ir a reclamarlo o no sé, qué sé yo. Bueno. Entonces sí vale la pena. Ahora te digo, sí, sí vale la pena. Definitivamente sí vale la pena. Entonces lo bajamos. No es este... Pero aquí es un apagado falso. Es decir... ¿Cómo, cómo? El ladrón, el que te lo robó, tu amigo, el uñas largas, el que sea, va a ver que tu teléfono se apagó, pero en realidad no está apagado. Parece que está apagado, pero no está apagado. Si realmente se da cuenta, esa persona que te lo chamaqueó y te lo robó, se da cuenta que sigue prendido y lo apaga de verdad, ya, ahí se fregó la cosa y ya no te pueden localizar. Y no aparece ninguna de Hammer Security. Está en Android. ¡Uh, qué la corneta! Me salió del alma. Perdón. ¡Uh, qué caray! Bueno, pero de todas maneras, para Android, para iOS, hay y ya llevan tiempo utilizando sus propias apps. Era de la pregunta, a ver, ¿cómo, siendo Google, siendo Apple, que ya tienen estas aplicaciones nativas que ellos hicieron para encontrar tu teléfono, el Find My iPhone o el Find My o encontrarme, por un lado, y el dónde está mi dispositivo en Android? Por ejemplo, si tú estás logineado, es decir, ingresado a tu cuenta de Gmail en una computadora, tú le pones a Google, le escribes en dónde está mi teléfono, enter, al buscador de Google, te va a decir en dónde está tu teléfono, te abre un mapa y te dice, ahí está, lo quieres hacer sonar, lo quieres apagar, lo quieres borrar, lo quieres hacer, y de manera remota lo puedes hacer, siempre y cuando tengas tu mail, no sé, josiantonio.com, pongo mi password en cualquier computadora, de preferencia si es una computadora pública, ya se los he dicho muchas veces, utilicen el modo incógnito de los navegadores, en el caso de Chrome, de Edge, de todos los navegadores, tienen una pestañita que dice incógnito, esa la puedes ver en los tres puntitos que tienes en el lado superior derecho, das clic y ahí te aparece, ¿ventana incógnito o pestaña incógnito? Sí, pones tu clave, bueno, tu usuario, tu contraseña. Sí, no vayan a dejar sus datos en una computadora pública, no inventes. Exactamente, eso hace, cuando estás en incógnito, que cuando cierres el navegador, no pasó nada ahí, o sea, se borró tus datos, no los guarda en cookies, ni en historial, ni nada. Entonces, tú pones tu usuario y contraseña de Google y dices, y te vas a google.com y pones, ¿dónde está mi teléfono? Y te va a decir dónde está. Al igual que Apple, ¿no? Tienes tu aplicación, ya sea en iCloud.com también, pones tu usuario y contraseña de Apple, tu Apple ID y encuentras tu teléfono, tu iPad, tus audífonos, lo que se te ocurra, ¿no? Que esté ligado a esa cuenta, pues. Entonces, bueno, eso ya lo hacen, pero aquí era la pregunta de, ah, caracas, Venezuela, o sea, ¿cómo le haces para...? Ay, ¿qué es eso? ¿Cómo le haces para...? Está peor eso que lo de la correnta. ¿Cómo le haces...? Ah, caracas, Venezuela, ¿qué es eso? Es como, ah, caray. Este... ¿Qué tal habla? No, no, el léxico, pute, es una cosa. Este, sí, ¿verdad? No nos van a entender nada de lo que estamos diciendo. No, no, qué horror. De por sí estoy diciendo un trabalenguas, bueno, y hablo todo chueco y con slang. Pero bueno, el caso es que con esta aplicación, Hammer Security, pues la incógnita era, a ver, ¿cómo? O sea, yo apago el teléfono, el ladrón apaga el teléfono y aún así yo me meto a un sitio y puedo ver en dónde está mi teléfono. Sí, pero no. Es decir, le llaman apagado falso. El ladrón lo va a ver y lo va a apagar, ¿no? En primera instancia. Ajá. Ah, ya está apagado. Para él va a decir, ah, ya está apagado, pero el teléfono sigue prendido. O sea, parece que está apagado, pero el teléfono sigue prendido. Si se da cuenta que sigue prendido, ¿no? Él está picoteando y le pica otras dos veces al botón y dice, ah, caray, este sigue prendido. Y lo apaga de verdad, apagado así, off, ahí ya no puedes mandar ningún tipo de señal, evidentemente. Es nada más como... Yo te digo, hombre, si todo, nada más falta que se vaya a la luz y no haya internet para que estemos verdaderamente incomunicados. Todos, todos. Y volvamos a los tiempos... Del telégrafo. No, bueno. De la clave Morse. Es que hay barreras que la tecnología no está logrando alcanzar. No, pues mientras no haya energía. Mientras no haya on. Sí, mientras no haya energía. Sí, mientras no haya energía, pues como le hacemos, ¿no? Exactamente. Es este... Tu teléfono de 48 mil pesos vale... A ver, hay que hacer una encuesta ahorita en Twitter, ¿no? A ver. ¿Qué prefieres? ¿Que tu teléfono no tenga señal o no tenga batería? Híjole. No, pues yo prefiero que tenga señal. Que tenga señal. Sí. Pero le queda nada de batería. Si un 5% de batería y tiene señal, ¿así qué prefieres? ¿5% de batería y tiene señal o nada de señal? Y 100% de batería. Y 100% de batería. A ver, a ver. ¿Qué prefieres? A ver, ¿qué prefieres? El pontireto. Pontireto. El pontichallenge. El pontichallenge, ponlo. ¿No? Este... Pontichallenge. Porque puedes tener el teléfono más chipocludo del universo, pero sin batería, pues no sirve nada, ¿no? O sin señal, pues tampoco. Bueno, medio así podrías jugar un poco y este... Pontichallenge. Entonces, la pregunta es, ¿5% de batería y toda la señal? O... Bueno, no, vamos a ponerle más... Hay que ponerlo más rápido. A ver. ¿3% de batería sin señal? O... No, pues está muy... No, espérate, no. ¿3% de batería con señal? Perdón. ¿3% de batería con señal? ¿O...? ¿4% de batería con señal? ¿100% de batería sin señal? ¿Sin conexión? ¿O 100% de batería? Ajá. Sin... Eh... Sin señal. ¿Y tú qué prefieres? Híjole. Pues en una de esas... Es que ¿para qué lo quieres sin señal? Pues es que depende del uso, porque unos van a decir, no, pues si me pongo a jugar Angry Birds, ¿no? O Fear Fire, o lo que sea. Bueno, es que hay muchos ya juegos que también si no estás conectado a internet no sirven de nada. Entonces, bueno, ¿no? Y te digo, puedes tener el mejor teléfono en el universo, pero sin señal o sin batería, pues sí, sirve para dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que esta aplicación, Hammer Security, que la hizo un mexicano, pues sí sirve, sí vale la pena, descárguenla, está bien que la tengan, ¿no? Pero no es... Ah, apagado el teléfono, sigue funcionando y te sigue diciendo. Es un apagado falso. O sea, como que pareces que está apagado, pero no está apagado. Sigue prendido y te manda la señal. Entonces, por lo menos tienes un handicap ahí de unos minutos para saber dónde está. Hammer Security. Ahora, en los tres minutos, ¿qué nos quedan? Ajá. Bueno. Las historias de Instagram. Ah, historias de Instagram. ¿Qué pega en Instagram? ¿Qué gusta? Yo soy más de fotografía que de video, porque creo que tú tienes... Es como en la nueva televisión. Yo la veo como en la nueva televisión. Ajá. El típico zapping, ¿no? El llamado zapping en los 90 era estar cambiando de canal continuamente y estabas... Veías un cachito de programa, pero un cachito te digo tres segundos o cuatro segundos. No te interesaba, pum, cambiabas el canal con el control remoto. Entonces, tres, cuatro segundos y cambiabas el canal. Un poco así pasa con Instagram Stories. Si no te engancha la historia, la imagen... O sea, tú te pasas a otra cuenta y otra cuenta y otra cuenta. Haces tap en tu teléfono, pero eso pasa en menos de un segundo. Entonces, digamos que la creación de contenido y la producción del contenido audiovisual ha cambiado mucho en el sentido de ahora los cortes y ahora los contenidos deben ser mucho más rápidos. Cortes más rápidos, más ritmo. O sea, ¿te acuerdas de las películas anteriores? Uy, eran unas tomas eternas y contemplabas el paisaje. Y en televisión cada tres segundos hay un corte, ¿no? Dos al aire, tres al aire, dos al aire, tres al aire. Y ahí está el director de cámaras así, cada tres segundos. Y ahora en Internet debes de tener un segundo. Si en un segundo no cachaste la atención de la persona, ¿estás bien? Adiós, ya, Bavalu, ¿no? No te sirve de nada. Entonces, es importante tener una buena fotografía y de preferencia poco texto. Así como los anuncios de Gandhi. Como lo que hicimos tú y yo. Ándale, así, ajá. Algo simpaticón. ¿Los anuncios de quién? De la librería. Ah, de Gandhi. De Gandhi. Que es un... Te entendí, Gaby. Hoy es cumpleaños de Gaby Vargas, por cierto. Le mando un beso inmenso. Ah, felicidades, felicidades. Muchas felicidades. Entrego micrófonos QTF.